Calo Boutique, una opción diferente para vestir ropa femenina. Por nuestra apertura tendremos descuentos en sus compras y contamos con servicio de apartados. Visítenos al costado norte del Parque de Palmares, contiguo a Farmacia Rodríguez. Nuestro horario de atención de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde. Pronto, nueva colección. Búsquenos en Facebook como Calo Boutique.